o para modificar y llevar a la música urbana. Dice Jochi Jochi que no son plagios porque los ritmos no se registran. Tú que eres músico, Cristian, edifícanos y explícanos si es cierto o no. Eso que dijo Jochi Jochi. Bueno, lo que dice Jochi Jochi, oye, tiene un 100% de razón. Los ritmos no se registran. ¿Por qué? Por lo que te iba a decir ahorita, aquí en la República Dominicana, el merengue nuestro por el merengue se toca en Colombia, en Puerto Rico, en los Estados Unidos, en México la ranchera es de los mexicanos, la ranchera se toca aquí, en Puerto Rico, donde quiera y nadie puede accionar legalmente en contra de eso porque los ritmos no se registran. O sea, que los brasileños no tienen razón. Estamos hablando de los ritmos, no de la composición en sí, de los ritmos que estamos hablando. No, no, de los ritmos. Los ritmos como la ranchera mexicana, el merengue dominicano, la salsa cubana, la salsa cubana, que de hecho la salsa no es de Puerto Rico. La salsa es de Cuba. Ah, la salsa. El ritmo de Puerto Rico, en verdad no me acuerdo cómo es, pero es algo parecido a la bachata, lo de Puerto Rico. Pero también, pero también he escuchado por ahí, se ha especulado que la bachata tampoco es nuestra, que eso nació también por el lado de Cuba, según, según. No, 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 en Puerto Rico es que hay un ritmo que es muy parecido a la bachata, y creo que nosotros los dominicanos copiamos de los puertorriqueños en eso de bachata. Aunque ellos también nos robaron el merengue. De hecho, hubo una vez, hubo una vez, no sé si Luis Silva me puede edificar sobre eso. Sí, pero espérate. Que los merengueros... Sí, pero dime. No, no, espérate, me termina esa idea ahora. Dijiste algo muy interesante. Yo no creo que los boricuas nos robaron el merengue, porque ellos reconocen que el merengue es dominicano. Ahora, nosotros, pero nosotros nos reconocemos, yo como tú dices, tú como músico, no lo digo yo, que en Puerto Rico nosotros copiamos parte del ritmo de la bachata. Eso es lo que tú estás diciendo. Así es, así, claro que sí, y es así, y lo puedes averiguar, ¿eh? No, 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 tú eres músico. Ay, ok, entonces, el hecho es que una vez en Puerto Rico se estaba tocando tanto, tanto, tanto merengue, el señor Rosario, la Patrulla 15, el Conjunto Quisqueya, que ya la salsa que ellos habían adoptado como su ritmo, que lo habían adoptado, que ni siquiera era de ellos, ya no se estaba escuchando. ¿Qué hicieron las emisoras puertorriqueñas? Creo que Luis me puede edificar sobre eso. Ajá. Que bloquearon a los merengueros en Puerto Rico. ¿Pero a los merengueros dominicanos o los locales? No, no, a los dominicanos que estaban arrollando en ese entonces, en los años 80, como la Patrulla 15, Sí, Toño Rosario. Sí, Toño Rosario. Toño Rosario, que estaba arrollando, hubo un bloqueo a nivel radial. Oh, ah, pero mira, buen dato, buen dato, Cristian ese. Claro, claro, pero es que yo soy la universidad y no me voy a lavar como el hombre del numeróloguito. No, no, suelta, suelta. Tengo una vainita del numerólogo. Vámonos al contenido, sigue. No, no, ok, entonces es lo que estamos diciendo. Los ritmos no se registran. Cada país tiene su ritmo y ese ritmo de cualquier país se puede tocar en otro y no pueden accionar legalmente porque eso es, eso es, la música es universal. Sí, por eso hemos visto, por ejemplo, Chimbala ha tenido canciones que tienen un tumbao brasileño. Claro, sí, sí. Y Omar, Don Omar. Sí, sí. También, alguna vaina ahí. Con danza curulo, ¿verdad? Sí, danza cunduro. Sí, 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 es verdad, son ritmos brasileños que adoptan y es verdad. ¿Y eso no es demandable? No, eso no es demandable. Por ejemplo, hay un tema de Crazy Design que él trajo el ritmo, fue de una canción de Ricardo Montaner. La última canción de Crazy, no recuerdo bien cómo es. Ajá. Sí. ¿Qué más tenemos, Cristian? Pues, sí, bueno, también acuérdense que le dije que el cocodrilo y Wilson Sue no se comen un pan junto, señores, y hoy acaba de mentir en el programa de nuestro hermano Mamola. Sí. Una llamada que hubo que dijo que no, que eso es mentira, que él no va a ser empleado de Wilson Sue. Pero yo dije, y se lo dije, y yo se lo había dicho a ustedes que Wilson Sue y el cocodrilo no tienen esa amistad, como no. Pero tenía Wilson Sue la necesidad de inventarse eso para buscar un sonido momentáneo porque él sabía que Nelson Javier le iba a de mentirlo. O sea, ¿qué necesidad tenía Wilson de soltar eso? Porque yo creo que se está inventando mucho para ir detrás del vio. Se está inventando, pero ¿tú sabes cuál es la necesidad? ¿Cuál es la necesidad? El sonido, papá. Sí, pero es que el lío es que el sonido es momentáneo porque entonces tú pierdes de credibilidad. Y con mentiras, pero es que no, eso es buscar vio como de lugar. Sí, pero bueno, yo no buscaría vio así. De verdad, yo no lo buscaría así. No, porque tú tienes otros criterios de las informaciones, la cosa tuya es más verdad, tú no hablas mentiras, tú no andas con engaño hacia el público. Porque déjame decirte una cosa, cuando en las plataformas se habla mentira y se engaña a su público, el público se cansa y deja de escuchar esas plataformas. Yo le decía a mi compadre Chanel hoy que me preocupa lo de Adonis TV Show, que están politizando la plataforma. Claro, claro. John Berry. ¿Por qué? Sí. John Berry y Miguel Ortega son muy buenos, pero creo que ellos deben de hacer un contenido aparte. Ellos solos. Pero claro, claro que tienen que hacerlo aparte y no tanto aparte. Ellos deben de buscar otro escenario, no en un de Adonis, para hacer su contenido. Aunque lo pasen en la plataforma. Aunque lo pasen en la plataforma, claro. Exacto. Bueno, John Berry tiene una sesión ahí que lo pasa por la plataforma de Adonis, que es la vaina de John Berry. No me acuerdo cómo se llama ahora mismo. Exacto. Pero están politizando mucho el asunto. Yo entiendo que viene la política. Hay que buscar esos cheles con la política, pero... Acomode el lugar. Exacto. Yo dije que el público de Adonis TV Show es choero y farandulero. ¿Tú sabes qué va a pasar entonces con Adonis TV Show? Sí. Lo que pasó con el Pachá. Lo que pasó con el Pachá. Que sí. Acuérdate, al Pachá lo jodió fue la política. Claro, señores. Entonces, yo lo dije que en esta plataforma yo no iba a recibir las ayudas de los políticos que me ofrecieron. Bueno, ese... Excepto Pedro, que me dio una manito, pero Pedro no politizó el asunto. Porque tú le metes la mano a un político e inmediatamente va a creer que tú lo estés mencionando y le estés lambiendo. Lamentablemente. Obligado, porque te está pagando para eso, manito. Exactamente. Entonces, por eso yo no acepto donaciones. Yo no digo que cuando llegue la política, si quieren colocar una publicidad y me la paguen, yo lo hago con mucho amor. No, porque eso es su trabajo. Usted puede publicitar. Exacto. Usted no puede llenar su contenido de política. Exacto. ¿Qué mames tiene, Cristian? Ya. Bueno, hasta el momento no te tengo más nada. Duany, ¿qué te pasa? Aquí, cogiendo lucha con esta goma. Se me ha pinchado cuatro veces en esta semana. Necesito un milagro, Manolay. No, tú lo que necesitas es Álvarez Gómez. ¿Y dónde queda eso? Ven que yo te llevo. Gómez Álvarez, para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás. Tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión. Visítanos en la avenida Caonabo, número 17, San Francisco de Macorís. Información 809-725-2707 y nuestro WhatsApp 849-352-5521. Gómez Álvarez, rodamos contigo donde vayas. Y ahora, ¿qué te pasa, Duany? Que tengo siete meses que compré dos de gomas Álvarez. Y esta goma tiene siete meses que no se pincha. A ti no hay quien te entiende, hermano. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!